Tenemos la información después de las declaraciones de Samuel Doria Medina donde indica que Amilcar Barral no pertenece a Unidad Nacional sino a una alianza política, diputados del MAS critican a Doria Medina porque indican que Barral es diputado suplente por Unidad Nacional y ahora le dan la espalda después de que él siempre ha defendido a su partido. De alguna manera han militado, han defendido, ¿no? Amilcar Barral, si revisamos los medios de comunicación, siempre ha sido un defensor de Samuel Doria Medina, ¿no? Pero ahora ustedes mismos están señalando que le están negando prácticamente que ha sido parte, ¿no? Pero si revisamos las listas vamos a ver que él es diputado suplente por Unidad Nacional, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes son quienes de alguna manera intentan volver a gobernarlos, ¿no? Con mentiras, desconociendo a quienes en un momento han sido parte de su estructura.